con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Eva, el presidente Hugo Chávez te llamó la novia de Venezuela. ¿Cómo te ganaste este nombre? Bueno, realmente fue resultado del trabajo que yo venía haciendo una investigación usando una ley en Estados Unidos, la Ley de Acceso a la Información, para descubrir miles de documentos que evidenciaban el papel del gobierno de Washington en el golpe de estado contra Chávez en abril de 2002. Sí, básicamente fue como un reconocimiento a mi trabajo que él utilizó esa frase. Ahora, Eva, tú claramente apoyabas a Hugo Chávez, pero Nicolás Maduro no es Hugo Chávez. ¿Por qué estás apoyando ahora el gobierno de Nicolás Maduro cuando ha sido acusado de ser el responsable de más de 20 muertes desde que se iniciaron las protestas en su contra, de detener, de torturar, de matar estudiantes? ¿Por qué apoyas a Nicolás Maduro? Bueno, en primer lugar estoy en desacuerdo con la manera en que se ha sido presentada esa información, por ejemplo, Maduro no ha sido responsable por las muertes que han ocurrido durante esas protestas. Y además, una mayoría, si uno se pone a realmente analizar cuáles son las personas lamentablemente que han fallecido en esas protestas antigubernamentales en Venezuela, se ve que una mayoría han sido personas que han incluso apoyado al gobierno y han caído víctimas de manifestantes violentos. Otros que han sido... Otros que han sido... No, 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 no. Yo he visto... Dentro de esa cifra. Y además, han sido incluyendo incluso en esa cifra, hay por lo menos tres miembros de la Guardia Nacional de Venezuela que han sido asesinados por los manifestantes. La mayor parte de los videos que yo he visto y que tú has visto en Twitter y en los medios sociales son guardias nacionales que no podrían actuar sin la autorización de Nicolás Maduro disparando. No, eso no es correcto. Disparando a estudiantes. Tú lo has visto y yo lo he visto. No, yo he visto algunos videos. No es la mayoría de lo que ha circulado en las redes sociales. Muchos de ellos son repetidas. Pero no es eso, sino el gobierno de Maduro y el presidente Maduro lo ha dicho claramente, que él condena cualquier acción de ese estilo que sea... Pero ve esas acciones de la policía, Eva. O sea, esto no podría ocurrir sin la autorización de Nicolás Maduro. Ese es el problema. No, lo que estoy diciendo es que no es correcto. Él mismo ha dicho que él no autorizó esas acciones e incluso esa persona responsable por haber causado muerte de manifestantes han sido encarcelados y van a ser procesados. No es algo que el Estado ha sancionado. Más bien ha dicho el contrario, que no apoyan esas acciones y no está permitido actuar de esa forma ahora, sí está permitido hacer lo que hay que hacer para reestablecer el orden público, que es un derecho de la mayoría de los ciudadanos. Y yo diría que, por ejemplo, en Estados Unidos jamás se va a permitir en las calles que manifestantes lanzan cocteles, bombas, molotov, que estén quemando edificios públicos, carros, vehículos en la calle, que colocan barricadas para que la gente no pueda transitar. Eso es lo que están haciendo muchos de los manifestantes en Venezuela. Eso lo entiendo. No ocurriría también en los Estados Unidos, pero tampoco ocurriría permitir que estuviera en el poder un presidente quien tiene la autorización para enviar a la Guardia Nacional a disparar estudiantes. Tampoco un presidente se mantiene en el poder. Pero él no autorizó en ningún momento eso. Si no es él, ¿quién es Eva? O sea, él tiene todo el poder en Venezuela. Nicolás Maduro tiene todo el poder en Venezuela. Si no es él, ¿quién lo va a autorizar? Bueno, él tiene el poder de un presidente, tiene el poder ejecutivo. Él autorizó que salieran a controlar las marchas para que no pusieran en peligro la seguridad de la demás gente. Y además de proteger el derecho de manifestación. Pero han disparado. Claramente han disparado. Pero solo en algunas circunstancias. Pero yo estoy diciendo que tanto yo lo he hecho como el gobierno lo ha hecho el presidente propio. Lo ha condenado. Eso no está permitido. Y esas personas responsables han sido encarceladas y van a ser procesadas. No es algo que está sancionado por el Estado de una forma de que el presidente ha autorizado eso. Eso no es correcto. Eva, otro tema. El Foro Penal Venezolano ha denunciado que hay por lo menos 33 casos de tortura. Y recientemente Gabriela Ramírez, la llamada defensora del pueblo, hizo unas declaraciones muy, muy controversiales. Esto es lo que ella dijo. La tortura tiene un sentido. Por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos. La tortura se emplea para obtener, se le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión. Y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza. Es decir, Eva, la persona que supuestamente debe defender a la gente está justificando la tortura, de acuerdo a como lo ha interpretado mucha gente en la oposición. Jorge, por favor. Eso realmente es una manipulación muy grave. Ella estaba explicando la definición legal de la tortura bajo ley internacional para que se entiende en cuáles circunstancias se puede entonces aplicar la ley contra la tortura. O si hay un caso de tortura, tiene que calificar dentro de esos términos. Ella en ningún momento, ella ha salido ya a desmentir eso, ella ha pedido réplica que no se lo han dado. Incluso ella ha acudido ante las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos para presentar los casos que han ocurrido en Venezuela y para claramente definir la postura del gobierno de Venezuela de que está totalmente en contra de la tortura. Y si hay un caso de tortura cometido por autoridades del Estado, ellos van a ser también procesados bajo la ley. No he escuchado nada al respecto. En otro tema, Eva, las protestas surgen porque muchos consideran que Nicolás Maduro no nada más es ineficiente, sino muy mal presidente. El año pasado hubo 24 mil personas asesinadas según el Observatorio Venezolano de la Violencia. La inflación es la peor en América Latina, 60%. Falta todo, desde leche hasta papel del baño. Bueno, debe renunciar Nicolás Maduro, no solo por esto, sino también por haber permitido que la Guardia Nacional disparara en contra de estudiantes. Bueno, primero, él no permitió eso y como repito otra vez, esa persona responsable por haber disparado contra manifestantes están siendo procesados, han sido detenidos. Eso no está permitido bajo ningún gobierno. Pero debe renunciar, quizás la pregunta es esa, si la salida en Venezuela es renunciar, Eva, que renuncie Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos. Él no ha cometido violaciones a los derechos humanos. Pero ha permitido a la Guardia Nacional hacerlo, Eva. Ese es el debate. Él ha permitido que la Guardia Nacional dispare. Esto es una violación a los derechos humanos y la propia Constitución venezolana no lo permite. Pero no lo ha permitido. Él lo ha dicho de su propia boca, en su propia voz, ante todos los medios de comunicación, que no lo ha permitido. Que las personas que lo han hecho están siendo enjuiciadas, que no ha sido un orden de su gobierno. Y entonces, eso sucede en muchos países, incluyendo en Estados Unidos, en donde a veces hay autoridades que actúan fuera de la ley. Y tienen que ser castigados bajo ley por eso. Ahora, en Venezuela hay un mecanismo que se llama un referéndum revocatorio, que se puede aplicar a la mitad del mandato de cualquier político electo. Y entonces, si realmente quieren salir de Nicolás Maduro, hay un camino democrático para hacerlo. La manera no es intentar, a través de una violencia de calle, que ya ha causado demasiados muertos de todos los diferentes sectores, de intentar forzar a un presidente electo que además cuenta con un apoyo mayoritario. Nadie quiere la violencia, pero en otras cosas antidemocráticas que han ocurrido con el gobierno de Nicolás Maduro, ha censurado la prensa. O sea, nosotros aquí en los Estados Unidos no permitiríamos censurar a la prensa de esa forma. Y ha puesto en la prisión a Leopoldo López, el líder de la oposición, que tú sabes perfectamente que ha llamado por manifestaciones pacíficas, no violentas. Bueno, Leopoldo López ha llamado para derrocar un gobierno electo democráticamente y que tiene el apoyo de la mayoría. Yo no escuché eso, yo no escuché derrocar. Está buscando una salida, Eva. La salida que ellos han dicho es la renuncia, la renuncia forzada. De un presidente que ha violado los derechos humanos. Que un presidente que no ha violado los derechos humanos y además cuenta con la mayoría de apoyo, no solamente en Venezuela, sino de toda la región. Y además hay que también recordar que en diciembre, apenas en diciembre, hace que dos meses y medio, tres meses, hubo unas elecciones para alcaldías en Venezuela. Y ganó la mayoría, más del 70% ganaron del partido oficialista del PSUV. Entonces eso también fue otra muestra de apoyo y respaldo para el gobierno. Y eso fue cuando realmente comenzaron estas manifestaciones antigubernamentales porque no aceptan, esos sectores de la oposición que son extremistas, no aceptan que la mayoría de los venezolanos apoyan a un gobierno socialista en su país. Y simplemente si quieren salir de eso, tienen que hacerlo por la vía democrática. Eva, gracias por hablar conmigo. Yo sé que no coincidimos en la mayor parte de los temas, pero te agradezco esta conversación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias.